Bueno, aquí número uno ya tengo el agua perrier, este es el agua mineral que yo utilizo para el cutis como tónico y aquí tengo cerquita, tengo la avena en grajuelas, pero la voy a moler en el blender y lo que voy a hacer es que voy a ablandarla con el agua mineral. Ustedes pueden utilizar otra clase, otra marca e igual pueden utilizar agua estilada, pero yo voy a utilizar el agua mineral, así que sigo con ustedes en este procedimiento. Bueno, ya tengo aquí la avena molida, como verán, y aquí al ladito tengo una cucharada grande de agua mineral y la voy a agregar aquí a la avena y lo que voy a hacer es que voy a esperar que ella, poquito a poco, coja su contextura y absorba el líquido. Una vez esto, lo que voy a hacer ahora es seguirle agregando los otros compuestos. Bueno, como verán, aquí ya está blandita, la voy a dejar un ratito hasta que ya se vuelva una cremita. Ustedes saben, amiguitas, que la avena es muy beneficiosa para la piel, además de eso, el agua mineral también nos produce otros beneficios. Y pues, este, lo que le voy a agregar, adicionar, igual nos va a hacer muy bien para la piel. Como ustedes verán, ustedes saben que es lo que tengo aquí congelado, porque pues las cosas una vez que se congele se conservan y pues así no se desperdician. Aquí yo tengo la clara de huevo solamente, la que voy a utilizar ahora para esta preparación. Puedo esperar a que se descongele y ya ella vuelve a su normalidad. Como les mencioné, miren la clara de huevo, aquí la tengo ya, la voy a agregar en esta mezcla de avena y aquí tengo al ladito yogur, 0%, el que yo uso para el cutis. Entonces voy a agregar esta mezcla y continuamos. Bueno, mis amiguitas, aquí lo estoy, lo estoy como se dice, lo estoy revolviendo con este aparatito. Para mí es una mini licuadora. ¿Qué les quiero decir? Lo que hago es que con la clara de huevo que ya le agregué, hay que disolverlo bien para que así no queden grumos, no quede nada pegajoso. Y así es como va quedando. ¿Se dan cuenta? Una vez que pues ya se hace cremita, porque siempre queda espesa, pero eso es lo que queremos hacer, que la consistencia sea media, ni muy espesa, ni muy líquida. Entonces, este, es paciencia nomás. Si no tienen este aparatito, lo pueden hacer con un tenedor y tener pues movilidades rápidas para que así pueda diluirse bien y así mismo mezclarse todo junto, ¿ya? Mire cómo ha quedado. Aquí les muestro. ¿Ya? Una vez esto, voy a agregar el yogur para seguir haciendo la mezcla. Esta mascarilla es muy buena, ya que nos ayuda con las manchas, con la línea de expresión, nos ayuda a minimizar las arrugas, patitas de gallo. Este, el yogur nos ayuda a, también, no es un esfoliante suave que nos ayuda a aclarar las manchas, las pecas, para las personas que tienen problemas de hiperpermintation, hiperpimentación, que es lo que yo tengo, ayuda mucho y es muy beneficiosa para la piel, ya que le provee otros beneficios. Bueno, aquí tengo ya el yogur incluido. Aquí les voy a mostrar. Entonces, lo voy a mezclar todo. Lo voy a revolver para que quede. Esta mascarilla es muy bonita. Me encanta, como se dice, me encanta aplicarme esta mascarilla porque deja la piel muy bonita. Recuerden que la avena, el yogur y la clara de huevo es muy beneficioso que nos lo apliquemos en nuestro cutis las veces que podamos porque, pues, son productos naturales y a medida que ustedes lo van aplicando en su piel ustedes van notando como la piel se va tornando más suave más tersa, más luminosa su tono de piel se va mejorando un poco más ya que ayuda a tonificar pero ayuda también a darle un tono parejo a la piel y así, pues, este nos ayuda con esas imperfecciones que a veces, pues, las obtenemos por los rayos del sol por coger sol o por no usar protector solar entonces, estas preparaciones naturales nos ayudan lento pero si es como se dice si es comprobado de que sus beneficios o a medida que ustedes van viendo cambios es lento es lento no les puedo decir que hoy se la aplicaron y ya su cutis va a cambiar no esto toma tiempito y todo es la constancia de usar estos productos de usar estos tratamientos y estas mascarillas entonces, me la voy a aplicar para todos les deseo un feliz domingo de hoy con tanto calor que ahorita estamos viviendo en toda la tierra porque estamos en el verano y la verdad es que pues, es donde más nos tenemos que cuidar la piel nos tenemos que proteger del sol de los rayos del sol de la... como se dice si el día está nublado si el día está opaco en cualquier momento hay que ponerse protector solar y cuidarse la piel porque no crean aunque no haya sol aunque hayan días nublados aunque el sol no se vea por ningún lado igual nos va a afectar la piel ya que esos rayos del sol están detrás de esas nubes oscuras y eso también nos causa daños como pecas como manchas o nos hace ver un tono de la piel disparejo unas partes más oscuras que otras en fin entonces ustedes saben que yo siempre estoy haciendo mis mascarillas naturales y que se las estoy compartiendo y que pues les quiero decir recuerden que la constancia de hacerse las cosas es donde nosotros vamos a lograr ver los beneficios y los efectos otra cosa que les quiero decir a toda mi gente muchas gracias por ver mis videos les quiero mucho y que pues para mi es más importante la calidad y no la cantidad yo prefiero que mi grupito sea pequeño pero que tengan mucho amor mucho cariño que sean personas como se digo personas correctas a no tener mucha gente que de verdad a veces quieren dar mensajes negativos o piensan negativo o no aceptan las cosas que uno hace o como las dice en fin entonces yo les doy gracias a todas las personas que me ven de que pues recuerden que todos mis consejos y mis guías los hago con mucha sinceridad sin afectarle y sin hacerle daño a nadie porque no es mi intención en este canal causar eso pero si les voy a decir háganse todos estos tratamientos que de verdad sáquense su tiempito para ustedes porque los resultados es depende de como usted los prepare como los aplique y como los haga de que los prepare es que los prepare como yo les explico como yo lo hago no añadiendole otras cosas o en fin porque si yo estoy preparando un producto un tratamiento es porque así me va a dar la función que yo necesito pero si se le agregan otras cosas diferentes no va a ser lo mismo y va a ser algo similar pero no es lo mismo ya que pues a estas preparaciones que yo les doy es porque son específicamente para las necesidades que en el momento yo necesito lo otro que este recuerden de aplicarse los productos que yo también les digo y tratamientos pero que sean para su tipo de piel no tienen que mezclárselos con las pieles grasas pieles secas pieles mixtas pieles combinados pieles anécas pieles sensibles pieles con problemas de dermatitis en fin porque no todos estos productos son para tanto estos tipos de pieles sino que hay que saber que ingredientes se le añade a que piel ya que pues les puede causar otras reacciones alérgicas a la piel si se lo están aplicando incorrectamente así que tengan muy en cuenta a mis mamis lindas a mis papis bellos que también les gusta cuidarse mucho y lo felicito de que este utilicen las cosas como son y pues sin cometer equivocaciones para que así no vayan a ver algo normal en ustedes y pues se vayan a sentir mal ya entonces mira aquí ya tengo la mezcla es súper agradable se ve tan apetitosa este esta mascarilla que yo les preparé miren como me ha quedado a mi si ustedes ven aquí no ha quedado ni muy espesa ni muy líquida pero todo es porque yo lo hice a una medida correcta y sin exagerar sin aumentar y sin mermar ya que pasa cuando yo hago estas mezclas así al aplicármela en la piel me va a dar como se dice en los resultados que yo quiero en la aplicación que va a dar una consistencia muy agradable muy fácil de aplicar y este me va a dar los beneficios que verdad yo les voy a enseñar que son para la línea de expresión para las arrugas este es un lifting es un para mi es un un pequeño botos tan 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 es un pequeño botito natural este ya que nos ayuda a a tensar la piel nos ayuda a darle elasticidad nos ayuda con la línea de expresión a que se suavicen un poco a que esos espacios que están abiertos se rellenen de 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 beneficios como de proteínas se rellenen de de muchos nutrientes que estos maravillosos productos naturales nos ofrecen ahora lo otro que para las manchas es muy buena ya que ustedes saben que el yogur es un aclarante y pues yo siempre lo recomiendo que lo utilicen sea solito o sea con otros productos agregados porque nos ayuda a recuperar el tono en la piel como darle un tono parejo y pues este también todo depende de que si ustedes usan su protector solar se le va a disimular un poco más si no usan protector solar al aplicar todos estos productos miren ya la voy a terminar nada están haciendo ustedes comprense en un protector solar puede ser de 20 entre más alto es mejor pero si si lo pueden usar de 40 y de 50 va a ser mucho mejor yo que uso en verdad son de 40 para arriba y me estoy aplicando cada dos horas mientras estoy aquí en mi casa me estoy como si retocando el protector solar porque yo me pongo a cocinar me pongo a hacer oficios de vez en cuando abro la puerta de vez en cuando me miro a la ventana y que pasa que el protector solar a las dos horas o tres pues ya los efectos no son muy fuertes lo otro también que este que les digo si ustedes van a salir a la calle si ustedes van a salir a la calle igual carguense su protector solar esta me la estoy embarrando o como se dice aplicando en toda la cara ya que pues este es una mascarilla muy suave no es una mascarilla muy fuerte entonces muchas me dicen que porque no lo aplico en los párpados sino que como les estoy haciendo el video al aplicármelo todo en los párpados no voy a poderla ver ustedes van a poder ver el video porque ya no voy a poder ¿me entiende? pero cuando yo estoy sola que me la aplico solita en mi casita ya yo opto por aplicármela toda toda pareja y ahí me acuesto y ahí me levanto a ciegas y se donde esta el lavamanos y ya me lavo la cara pero ¿saben una cosa? que lo que me gusta a mi en las mascarillas es aplicármela pero no comérmela la verdad nada que ver entonces esta mascarilla como tiene clara de huevo lo que ayuda es a darle o sea a tensar la piel este traten de estarse un poquito quietitas no hablen mucho no hagan usar arañas para que así pueda concentrarse penetrarse bien dentro de la piel debajo de la piel o sea no debajo de la piel ya que los productos acuerden que esto es parcial que solamente trabajan encima de la piel y alrededor de los poros pero no quiere decir que se la absorba toda toda no porque la piel como les digo es muy gruesa entonces estos estos tratamientos que se hacen naturales solamente son superficialmente pero si nos ayuda si nos protege y nos da mucho beneficio ya bueno eso es todo por hoy yo me lo voy a seguir aplicando ya la termine miren me quedo un poquito y voy a esperar 30 minutos y regreso con ustedes así que se la pueden aplicar todos los tipos de pieles esta mascarilla no hay excesión si la piel es grasa si es seca como les mencioné anteriormente para todos los tipos de pieles es beneficiosa así que yo regreso con ustedes y espero que en este domingo ustedes hagan lo mismo que yo de hacerse un mimo en su cutis sea de día o sea por la noche pero si es de noche mucho mejor y si es de día traten de hacerlo pero no salgan para que así la piel permanezca limpia todo el tiempo así que yo regreso así que miren mi video como preparé esta maravillosa mascarilla que en verdad todos estos cuidados que yo les ofrezco de productos naturales les va a beneficiar mucho miren como queda la mascarilla espectacular pero no puedo hablar mucho porque si no me salen arruguitas pero se las comparto para que la disfruten bueno mis amiguitas lo que les quería decir para que queden claras no les puedo hablar mucho porque tengo la piel tensa pero si les quiero demostrar que cuando se apliquen esta mascarilla procuren estar quietitas en su cama o en su silla para que así se pueda como si se tensar bien la piel por eso es un lifting una mascarilla estiramiento estilo botos para que estire así las líneas de expresión las arruguitas las suavices o sea algo como si dice muy leve pero que igual nos da beneficios tengo los párpados completamente tiesitos porque la mascarilla se va tornando tiesa a medida que va secando y se va cumpliendo su tiempo se lo pueden dejar si quieren hasta que ustedes vean o sientan la piel bien tensa y de ahí se la van a remover con agua fría no con agua tibia ni caliente así y me la voy a remover porque ya no puedo más ya regreso con ustedes bueno mis amiguitas ya me la removí les diré que pues yo sé que si ustedes hacen esta mascarilla y se la aplican les va a encantar les va a encantar porque es maravillosa pero acuérdense que tienen que hacerla como les explique lo único que pueden hacerse es al removerla haganse movimientos circulares ya que la vena a la vez que pues nos ayuda a esfoliar suavemente no nos maltrata la piel entonces este se la enjuagan con agua fría y no usen agua caliente por nada ustedes saben que el agua caliente o el agua tibia avejenta más la piel la hace más flácida este la hace más delgada y que pues yo no estoy de acuerdo en que usen este método de agua tibia o agua calientita nada que ver no lo hagan entre más fría es mucho mejor bueno eso es lo que yo les digo a ustedes este me la estoy limpiando porque yo quiero que perdone que les tape sino que tengo que usar mi espejito para poderme quitar los residuos que quedan ya bueno así es como me queda la piel este ahorita me voy a aplicar mi tónico de té verde se me quedo ya vengo con ustedes aquí estoy con ustedes recuerden que cuando ustedes se remuevan la mascarilla inmediatamente tienen que tonificar la piel o sea aplicar un tónico para que así este les pueda cerrar o sellar los poros este es mi té verde que lo tengo aquí y recuerden que cuando ustedes tengan el té verde envasado tienen que mantener perdón mantenerlo en el refrigerador pero tienen que estarlo cambiando continuamente porque igual si dejan pasar mucho tiempo va a coger mal olor o se va también a dañar entonces yo siempre lo estoy removiendo para hacerlo como si sea más fresco bueno eso es todo por hoy espero que les guste este video no dejen de suscribirse a mi canal recuerden dame un dedito like se los agradezco mucho y compartan estos videos para que otras mamis y papis también lo puedan hacer y se cuiden sus pieles y se vean bonitos y se vean bonitas muchos besos para todos feliz domingo y nos vemos para el próximo video muchas gracias bye mua